La Comunidad Peruana 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 Peruana La Comunidad Peruana 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 La Comunidad Peruana Peruana La Comunidad Peruana Peruana La Comunidad Peruana 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 La Comunidad Peruana 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 Per39 A ti se queda la clara, la extraña transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A ti se queda la clara, la extraña transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Toda la noche, desde lo de Valderrama, adentro puro temblar, el bombo con la maguala. Sal y en cada vaso de vino, brilla el lucero del alba, y en cada vaso de vino, brilla el lucero del alba. Lucero, solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? Rica y sabrosa, chiclayado soy, a mucha honra señores, chiclayado soy, y bailo mi marinera, vino de cualquier manera. Que grima, chiclayo, tierra generosa, pues tierra, se goza, papita, con poca cosa. Que grima, chiclayo, tierra generosa, hoy quiera, se goza, papita, con poca cosa. Trabagando José Antonio, que viene de este barranco a ver la flor de amarcares, y en un verde criollo, a lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras cae la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retoso el caballo pajarea. Fina garúa de junio, las dos mejillas y cuatro pasos cantando, van camino de amancas. Que hermoso, que es bichalán, con elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. Que bien, que bien que domina el freno, con solo cintas de seda, al día de un cabrón gracioso, escribo yo, veré, veré. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y garúe, me acurrucará tu espalda, bajo tu poncho de lino, y en la cima del sombrero. Y en el sombrero quiero ver los amancas que recoja para ti cuando a la grupa me lleves ese tu sueño dorado. En tu caballo de paso, aquel del paso peruano. ¡No! ¡Adiós, Anelito! ¿Quién nos va a cantar ahora? ¿Quién nos va a alegrar la fiesta? Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados. En el viento oscuro y fresco, ven la básica del barro. En el viejo oscuro y fresco, ven la básica del barro. ¡A mí me estén, el pelo y rosas en la cara! ¡A los caminaban, la flor de la canela! ¡De la ramadizura y en su paso dejaba aromas de mistura que en el paso erraban! Del puente a la alameda del ludo que se había con la meredad este mes, al río de su carrera, recogió la risa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. ¡Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mis pensamientos! ¡Déjame que te cuente, limeña, y deja que te diga, morena, mis pensamientos! Mis propias palabras por toda la Francia, pero aquí en Bañón hice mi primer chalé comunitario. Y tú inauguraste con Cato y Cretá, en esta comuna donde hoy descansan, mi trabajo social, que me acompañaste por todas partes a difundir. ¡Que Dios te acoge y te bendiga, tu amiga chilena, Margarita! ¡Gracias! 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 Estamos contigo, estamos con tu familia, te tendremos siempre presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!